Sean bienvenidos a este top donde les voy a recomendar los mejores teléfonos de Realme Desde dispositivos económicos hasta dispositivos no muy caros Pero superan la barrera de los 500 dólares y estamos hablando de precios un poquito más altos Aunque teniendo en cuenta los gama alta, super mega alta actuales que superan la barrera de los 1000 dólares Siguen siendo dispositivos asequibles a mi punto de vista No para todo el mundo pero por eso vamos a empezar por dispositivos los cuales al día de hoy de la marca Realme Ofrecen buena relación calidad-precio Comencemos con este pequeño top Alto que mi rey El primer teléfono de la lista es el Realme C35 Este equipo lo puedes encontrar comenzando desde los 150 dólares en su versión de partida También los precios pueden variar dependiendo del país El teléfono cuenta con una pantalla IPS de 6.6 pulgadas a resolución Full HD Plus Protegido por Panda Glass En cuanto al sistema operativo tenemos Android 11 y obviamente se va a actualizar a Android 12 Y en este caso tenemos Realme UI 2.0 para su capa de personalización En cuanto al procesador tenemos al Tiger T616 Que para full redes sociales el equipo cumple el día de hoy sin problema alguno Ahora en temas de gaming tampoco es que el dispositivo se quede corto Pero hasta cierto punto tiene algunos problemas con ciertos juegos y uno de esos es Arc en temas de compatibilidad Pero es por el procesador En cuanto al GPU es la Mali-G57 MP1 Contamos con 4 GB de memoria RAM en su versión de partida 64 GB de almacenamiento interno en su versión base en cuanto al almacenamiento Y contamos con una versión máxima de 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno El almacenamiento es en tecnología UFS 2.2 En el apartado fotográfico contamos con un sensor principal de 50 megapíxeles El cual es focal 1.8 de 26 milímetros Viene acompañado de tecnología artificial Y también cuenta con dos sensores extra Un sensor de 2 megapíxeles para modo retrato Y un sensor macro La verdad es que estos dos sensores están demasiado sobrevalorados en el dispositivo Por lo cual en vez de esos dos sensores hubiera preferido un ultra angular Tenemos lo que es Jack 3.5 Wifi de banda dual Bluetooth 5.0 GPS compatible con los satélites GLONASS GALILEO IBDS USB tipo C 2.0 Y una generosa batería de 5000 mAh Acompañada de carga rápida de 18W Todo esto empezando de su base de este 150 dólares Sin duda alguna es una muy buena opción de compra para este año 2023 Ahora todos quieren llamar la atención El siguiente teléfono que voy a mencionar es el Realme 9 Pro Plus Este equipo viene acompañado de una pantalla Super AMOLED Con tasa de refresco de 90 Hz Con un brillo máximo de 600 nits en modo automático El tamaño del panel es de 6.4 pulgadas Resolución Full HD Plus en formato 20-9 No es protegido por Corny Gorilla Glass 5 En cuanto al sistema operativo tenemos Android 12 Y en cuanto a la capa de personalización tenemos Realme UI 3.0 De procesador tenemos al Dimensity 920 de 6 nanómetros El cual está basado en arquitectura Cortex A78 y Cortex A55 Este procesador al día de hoy tiene un rendimiento excelente Casi pero casi parecido al MediaTek Dimensity 1200 o 1100 En cuanto al almacenamiento interno contamos con 128 GB en su versión base Y una versión máxima de 256 GB de almacenamiento interno 8 GB de memoria RAM Y cabe destacar que no tenemos slot para tarjetas microSD En cuanto al aportado fotográfico tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles Focal 1.8 acompañado de estabilización óptica de imagen Un sensor ultraangular de 119 grados Focal 2.2 Y un sensor macro de 2 megapíxeles La cámara frontal es de 16 megapíxeles La cual es de ángulo amplio Y te vas a poder tomar selfies bien chingonas Con este dispositivo móvil En cuanto a la batería es de 4500 mAh Acompañada de carga rápida de 60W Esta cosa es real hijo Pero si MediaTek no te convence Porque no está tan mal el procesador que lleva el Realme 9 Pro Plus Tenemos al Realme GT Master Edition El cual al día de hoy está súper barato He visto algunos hasta por 250 dólares Increíble Y es un equipo muy completo al día de hoy Cuenta con una pantalla Super AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz Y un brillo máximo de 1000 nits En modo automático El tamaño del panel 6.4 pulgadas Resolución Full HD Plus en formato 20 novenos En cuanto al sistema operativo Actualmente ya tenemos Android 12 bajo la capa de personalización Realme Away 3.0 Y de procesador tenemos al Snapdragon 778 5G Que ustedes saben que el rendimiento se asemeja bastante a un Qualcomm Snapdragon 855 En algunos aspectos se queda corto En otros lo iguala Pero es un procesador muy solvente al día de hoy Contamos con 6 GB de memoria RAM en su versión base 8 en la máxima versión 8 GB de memoria RAM Y en su versión base de almacenamiento Son 128 GB en tecnología UFS 2.2 La máxima versión 256 GB En el apartado fotográfico Su sensor principal es de 64 MP Focal 1.8 de 25 milímetros Y tenemos un ultra angular de 16 milímetros de 8 megapíxeles La cámara frontal se queda en 32 megapíxeles Focal 2.5 El teléfono viene acompañado de una batería de 4300 mAh Acompañada de carga rápida de 65 watts Y como les mencioné Un equipo muy completo y muy barato al día de hoy El Realme GT Neo 2 es un teléfono Que ha bajado mucho de precio al día de hoy Y cuenta con una pantalla super AMOLED Con tasa de refresco de 120 Hz De 6.6 pulgadas A resolución Full HD Plus Y está protegida por Corning Gorilla Glass 5 En cuanto al sistema operativo Tenemos Android 12 actualmente Con la capa de personalización Realme UI 3.0 Y de procesador tenemos al cual Con Snapdragon 875G De 7 nanómetros El teléfono viene en su versión base Con 8 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Pero bien puedes conseguir la versión De 256 GB de almacenamiento interno Con 12 GB de memoria RAM Con este procesador puede hacer que Si necesites toda esa memoria RAM En el apartado fotográfico Sensor principal 64 megapíxeles Focal 1.8 Ultra angular 8 megapíxeles Y un lente macro Que creo que es innecesario hasta cierto punto En cuanto a la cámara frontal Es de 16 megapíxeles Focal 2.5 El teléfono viene acompañado de altavoces Estéreo, USB tipo C Elector de huella embebido en pantalla Sensor acelerómetro Sensor girocópico Sensor de proximidad Y una generosa batería De 5000 mAh Acompañada de carga rápida De 65 watts Y en algunos países Fácilmente Lo puedes encontrar Por 300 o 350 dólares Y nuevo posiblemente Por 350 a 400 La verdad es que es un equipo Bastante barato Al día de hoy Y que vale la pena Probar De la marca Realme Que buen servicio Otro teléfono Que está muy barato Al día de hoy Es el Realme GT Neo 3T Un equipo El cual ha bajado Mucho de precio Abajo de los 500 dólares Un equipo Que lo puedes adquirir Totalmente nuevo Con un procesador Pero es que Muy pero muy potente Y estoy hablando Del cual Con el Snapdragon 875G De 7 nanómetros El cual viene acompañado De la GPU Adreno 650 Este equipo Cuenta con una pantalla AMOLED Con tasa de refresco De 120 Hz Y un brillo máximo De 1300 nits En modo automático La resolución Del panel Full HD En cuanto a versiones De almacenamiento 128 GB Para la versión base Y 256 GB Para la máxima versión 8 GB De memoria RAM Lo cual sería Lo más recomendado Para este tipo De teléfono Y en el apartado fotográfico El equipo Tampoco se queda corto Tenemos un lente De 64 megapíxeles Focal 1.8 De 25 milímetros Un lente gran angular De 8 megapíxeles Focal 2.3 De 16 milímetros De 119 grados Y un lente macro De 2 megapíxeles La cámara frontal Se queda en los 16 megapíxeles De focal 2.5 Tenemos altavoces estéreo Lector de huella En pantalla Sensor acelerómetro Sensor hiroscópico Sensor de proximidad Y sensor compás La batería de este equipo Es de 5000 mAh Y viene acompañada De carga rápida De 80 watts De 80 de plato Para el